Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ver. Hoy voy a tener el placer de entrevistar a una mujer que nos representa muy bien por todo el exterior y no solo eso, sino que es la mujer tango, la señora Mora Godoy con nosotros, así que no te lo pierdas. Se te nota una mujer avasallante que va al frente como loco, ¿no? Sí, sí, tiene sus problemas, ¿no? ¿Te trae problemas? No, digo, tiene los problemas de que tenés mucho sobre tu espalda, tenés mucha carga. Claro. Después hay muchas cosas que decís, uy, ¿por qué hago tantas cosas y después no disfruto, no tengo tiempo? Bueno, pero bueno, es lo que... Es el eterno replanteo, ¿no? Sí, y vivimos en una ciudad realmente que es la ciudad de la furia, como dice Sodasterio. Me lo sacaste de la boca, así tal cual. No para, es una ciudad como las grandes ciudades, ¿no? Que vivimos a mil y con muchas cosas y a veces uno se pierde las pequeñas cosas de disfrutar y eso es lo que trato hoy tal vez de cambiar o de poder hacer, ¿no? ¿Vos sabés cuál es mi pregunta? Porque digo, ¿no? Una mujer que se dedica a la danza, como vos, que tenés un cuerpo impecable, ¿cómo haces para cuidarte? O sea, aparte fuiste madre. Sí. Para cuidar tu físico, ¿no? Para poder seguir bailando a la medida que lo haces, digo... Mirá, lo tenés que cuidar con buenas... Dietas. Sí, con dietas de buena alimentación, de comer bien, con ejercicio, con entrenamiento, con funciones, con muchísimas cosas. Pero bueno, yo siempre me cuide mucho y me cuido. Ahora el baile, ¿se lleva la sangre por herencia o uno lo puede ponerle que sos de madera? ¿No? Porque a mí me pasó que yo soy de madera. O sea, yo no te voy a confesar... No, 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 es en serio. O sea, no es que te estoy... Es la verdad. Pero creo que fui mejorando con clase, no bailo bien, pero creo que más o menos te la puedo llegar a dibujar una coreo, ¿no? Sí. Pero digo, ¿se lleva en la sangre o es que yo le tengo que echar la culpa a mi mamá que yo nací sin pierna? No, no creo que es así. Yo creo que una parte de lo que vos decís es que se estudia desde ya y se entrena. Y es una profesión que te lleva muchísimos años y muchísimo tiempo, sobre todo para hacerlo de la manera, digamos, competitiva que lo hago yo, tanto acá como internacional. Pero yo creo que se nace, en parte. Y Mora, bueno, te tengo que preguntar, me imagino que hay otros bailarines, otras bailarinas en la Argentina. ¿Tenés así como gente que decís tiene mucho por venir? Me parece que va a tener mucho éxito también afuera. Bueno, hay dos cosas diferentes, ¿no? El tener éxito afuera no solamente significa con bailar bien, sino con tener una gran estructura, con pensar lo que es un espectáculo, con poder crearlo, sostenerlo, invertir. Creo que va más allá, ¿no? El ir afuera, además del talento y de todo, hay una serie de condimentos que hacen al que yo pueda viajar, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con que tengo una gran estructura, que hace años tengo mi compañía, que sostengo mi compañía, que hacemos vestuario especial para cada gira, con escenografías correspondientes, con la música, con todo. ¿Todo? O sea, ¿todo eso lo haces vos hasta los vestuarios? Todo, todo. Todo lo hace vestuaristas, ¿no? Pero todos los... ¿Y todo sale de tu bolsillo? O sea, todo lo que viste que bancar. Sí, absolutamente. Porque es muy importante también ver esto, ¿no? Que todos son privados. Es decir, yo invierto en mi compañía y me lleva al extranjero un empresario privado que no es argentino, porque casi ninguno, muy pocos han sido argentinos, sino son los empresarios locales y hacen una gran movida para poder llevar nuestra cultura.